Hola chicas, como esta les habla Brenda Alice, espero que se encuentren bien quiero mostrarles una página que estoy haciendo, es esta que está aquí estoy tratando de hacer el álbum de mi perrita y esta fue la primera foto que le tomé ella fue un regalito que me hicieron de cumpleaños y entonces ya corté un pedazo de papel del tamaño de la página y corté dos más en rectangular y aquí tengo el tercero aunque ya había comenzado quería mostrarles pues en realidad lo fácil que es entonces aquí voy a escribir la información de mi perrita y vamos a colocar la foto de esta manera más o menos y ahorita les voy a mostrar como va quedando ok bueno vamos a seguir con la página ya yo escribí mi mensaje y lo vamos a colocar de esta manera no importa, usted lo coloca como usted desee y vamos a colocar la primera foto que le tomé a mi perrita cuando la recibí ya yo le había colocado tape runner perdón cuadrito de tape hay algunas veces que no confío en solo dejar la foto y utilizo esta pega tombo y le echo un poquito solamente para asegurar la foto la vamos a colocar por aquí y miren como va quedando ahora le voy a colocar algunos adornos más o menos y miren como va quedando la página ok eso yo la voy a seguir adornando y les voy a mostrar este los resultados finales los resultados finales bueno chicas lo único que hice fue colocar estos corazones que ven aquí son unos brats y con esta herramienta hice un huequito lo puse y entonces abrí las patitas para que pues quedaran bien coloqué este sticker y coloqué este otro y como pueden ver pues la página está quedando muy bonita pero veo que hay un espacio en blanco ahí so decidí que le voy a colocar este paréntesis para llenar un poquito la página y quedaría así la primera página del smash book que le estoy haciendo a mi perrita Bailey como les mencioné y como escribí aquí Bailey fue un regalo de cumpleaños en enero del 2012 y bueno ya tiene un añito y pico con nosotros y es mi bebé es que nada luego les iré mostrando como va quedando el smash book de Bailey cuídense mucho les hablo Brenda Liz y y y y y y y y